Muy buena gente, bienvenido al... Ahí va, si tenemos aquí detrás... Mira, fíjate tú Tenemos aquí detrás a un cole con un núcleo De verdad, la que no está nada mal Preferiría un núcleo de diamante A ver, me voy a alejar un poco, no voy a ser que me dé caña Bueno, 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 capitulazo 11 Súper ilusionado Tengo poquito tiempo para grabar La verdad es que debería hacer un capitulito corto Pero tengo muchas cosas pensadas Y no sé yo si voy a poder hacer un capitulo Pequeñita A ver, vamos a colocar por aquí cositas Vamos a ir haciendo unos cuantos cofres Lo primero Como ya va siendo un poquito dinámica Estáis viendo que me gusta desarrollar un poquito de cada mod de vez en cuando ¿De acuerdo? Vamos a hacer aquí Escaleritas Vale, este va a ser el punto de visión Para ver un poquito cómo va la construcción Yo creo que la casa no está mal Puede que la puerta se la cambie Para una de roble oscuro Cuando tenga madera de roble oscuro, ya veremos Bueno, para este capitulazo Me gustaría Dar un poquito de cancha Al tema del A ver, vamos a poner aquí Para ir guardando Este es el cofrecito Pero guardando todas las cosas De construir la casa No vamos a construir más casa ¿De acuerdo? Quiero alternar un pelín Porque es que la casa me va a dar muchos capitulos Y lo que no quiero son Dos o tres episodios seguidos Haciendo casa A lo mejor sí Para dejarme construir Me gusta mucho Pero bueno Lo que tengo pensado Y lo que me gustaría Es hacer un huertecito del Endercrop El Endercrop es un mod muy pequeñito Pero que mola mucho Lo que pasa es que se desarrolla muy lento Porque necesitas cuatro perlas de End Para hacer un Una semilla de Endercrop A ver Vamos un momentito Dejarme que Malísimo dos Es que me gustaría ponerle otra puerta Tío, pero bueno Y esta puerta Esto para el búnker puede estar guapo Vamos a hacer el Ender Ender Búnker Ender Búnker Parece que es alemán Ender Búnker Vamos a hacer un búnker Donde vamos a guardar el Ender ¿Vale? Hay una peculiaridad Respecto a las semillas A las crops De Ender Y es que se tienen que plantar En total oscuridad ¿De acuerdo? Así que vamos a hacer Una especie de mini cuevecita Pequeñita Una especie de De zulo De búnker Donde vamos a ir guardando Posiblemente también me lleve allí Alguna mascotita Porque es que estoy viendo Estoy viendo que el mini creeper Me va a petar enseguida Bueno, tenemos una Que no es poca cosa ¿De acuerdo? Entonces lo que os comentaba Es un poquito lento el desarrollo Porque necesitamos Cuatro perlas de lente Que no tengo más Por desgracia Para hacer una sola semilla Y esa semilla Aún teniendo total oscuridad A ver Aquí vamos a hacer que Hace esto un poquito más grande Aún teniendo total oscuridad Que me faltaría Jungla Y Roblo oscuro Si no me equivoco Pues dos de mis favoritas La verdad es que la madera De la jungla es muy elegante Y la de Roblo oscuro Pues oye Es una madera oscura Que viene estupendamente bien A ver Más cofres Que no se diga Entonces Aquí pondríamos este Y aquí pondrían Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vale Y aquí Perfecto Pondríamos el otro Para cuando los tengamos ¿De acuerdo? Y habría que hacer un poquito más grande Esta zona Ir ganando un poquito de terreno Aquí hay un campamento Base provisional Ahí En pleno descampado Al aire libre Bueno, vamos a centrarnos Vamos a centrarnos bien A ver Vamos a hacer el mini bunker El ender bunker Para empezar los cultivos Del ender crop Es lento Entonces plantaremos una planta Y aún teniendo Absoluta oscuridad Joder que bien se terraforma Con estas herramientas De maravilla Y aún teniendo Teniendo un bunker Con total oscuridad Los ender crop Trecen muy despacito ¿De acuerdo? Así que bueno Plantaremos una planta Iremos poco a poco Farmeándola Cuando tengamos cuatro perlas Haremos otra ender crop Plantaremos la segunda planta Y así iremos Progresando Muy progresivamente Muy despacito Pero bueno Cuando antes la hagamos Mejor Y esto es una tontería Sobre todo Si fuese una serie De anime Esto sería totalmente relleno Pero es un relleno Medianamente necesario A ver Profundizamos un poquito más Vale Y luego para evitar la luz Vamos a hacer aquí Un giro a la izquierda Vale Perfecto Perfecto Así Y así Aquí vamos a meter agua Porque como todos los cultivos De Minecraft Necesitan un poquito de agua A la tierra Para poder labrarla Vale Bajamos un poquito Para meter tierra Perfecto Hay que hacer Como eso está en total oscuridad Lo más probable Es que aparezcan enemigos Y es una pena Vamos Aquí tenemos agua Y es una pena Que aparezcan enemigos En los cultivos Los pueden pisar Los pueden atacar Puede aparecer un creep Y reventarlo todo En fin No es tan fácil Ya es infinito ¿No? Sí Esto no tiene mucho misterio Bueno Cerramos A ver Va a ser muy sencillo Vale Luego decoraremos Un poquito la entrada Porque a mí ya sabéis Que me gusta decorar cositas Pero no va a ser nada Especialmente No tengo herramientas No tengo herramientas Para cultivar Pero bueno Ah sí Aquí tenemos una zada ¡Cómo me gusta ser tan previsor! La mochila Esta es una maravilla O sea Es que cualquier cosa Que te aporte más espacio En el inventario Es una maravilla Y aquí Por ejemplo Tapamos con eso Vale Perfecto Al menos el diseño Más super mega pro Pero bueno Bueno pues ahí hemos plantado Un endercrop ¿De acuerdo? Este ya os he dicho Que tardará un montón En crecer Así que no hay prisa Por eso De ahí El que cuando antes Lo hagamos Pues antes Antes lo tendremos Y luego Como tiene que ser En total oscuridad Y no quiero que Spameen enemigos Los enemigos No spamean En cualquier zona Que tenga una altura Intermedia O sea Cualquier cosa que sea Pues si tú coges Un poquito de camino Por ejemplo El camino que se hace Con el césped Pues ahí estás bajando A la altura normal Con lo cual Ahí ya no spamean Si ponemos losas Pasa un poco lo mismo ¿De acuerdo? Así que ponemos por aquí losas Y aquí en principio No deberían spamear enemigos Ya que no podemos iluminar Porque el endercrop Exige Requiere Oscuridad No la más absoluta del mundo Pero oye Cuanto más oscuridad haya Más rápido crecerá Creo Bueno quiero Vamos a hacer un pequeño inciso Quiero agradecer Un montón Que es que últimamente Estoy agradeciendo poco La verdad es que muchas veces Me pongo a grabar Luego veo comentarios Ahí va Si es que ya he grabado Podría haberle ido Antes de los comentarios Y luego Pues saludar Os saluda a todos Los que estáis apoyando La serie La verdad es que Me encanta Después de haber estado Pues casi casi un año Sin subir vídeos Volver a tener Pues oye A los de siempre Al público Ahí viendo La serie Es algo que me hace muchísimo El uso de venir de trabajar Y leer comentarios Y contestarlos Me encanta Entonces os habéis aconsejado Muchas cosas Como que Con un trozo de césped Las macetas De bonsai Van más rápido Ahora mismo De momento No tenemos toque de seda Con lo cual No tengo manera De coger césped Vamos a decorar esto Un poquito A modo de Como si fuese La entrada De una mina O algo así Decoraciones muy sencillas Vale Vamos a quitar esto Perfecto Y a ver Con que hacemos La pared Así Va a quedar un poco raro Vale Vamos a quitar Esta primera fila De losas Vale Así Así Algo muy sencillo Vale No tengo más Bueno Cambiamos Que no se diga Perfecto Ya ponemos el búnker La puertecita del búnker Vaya Toma ya Flipatelo Bobby A ver Vamos a decorar Con unas telas De nada Por aquí Pero bueno Un zombie enfadado Bien No te enfades Wey Tiempo que pasas Enfadado Es tiempo Que no merece la pena A ver La iluminación O sea La iluminación La decoración Es un poquito Random Perfecto Y por aquí A lo mejor así Así Y así Ya está Perfecto A veces una decoración No simétrica Y un poquito random Queda bien Para según que cosas Para según que momentos Lucecita Lucita fuera Sí Por supuesto Vale Pues ya está Ahora entramos Triqui Triqui Y esto Como anda de luz Semillas de ender Endecrock Crece poco crecimiento A lo mejor haría falta A lo mejor haría falta Claro es que esta puerta De búnker Permite un poquito De iluminación A ver Y si hacemos Así 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 Mejor ¿verdad? Sí Me gusta Me gusta Incluso Vamos a hacer un pasillo A ver Vamos a improvisar un poquito De oscuridad De la construcción Así Y Un poquito de esto Eh Pero bueno Así Así Y así Ya tenemos más bloques Nos vamos a quedar sin Jotío Jotío Nos vamos a quedar sin bloques Para tapar esta pared Me cacho sin todo lo que se venía Pero bueno Vamos a poner un poquito De Un poquito de césped Bueno césped No Eh Hojas Vale Esto lo quitamos Me está dando un poquito La flapa Eh Yo creo Así Esto ya está oscuro Esto ya está oscuro Sí señor Y si cerramos aquí Un más todavía ¿verdad? Y si ahora hago así Así A ver Vamos a cambiar de materiales Un poquito de tierra Perfecto Ves Al final cualquier tontería Que quiero hacer Me lío más de la cuenta Pero bueno Cosas que pasan ¿Qué le vamos a hacer? Esta así Esta así Esta así Y ahí arriba Tierra Ziki O Maderugi Tierra Ziki Y esto ya en principio Estaría más oscuro ¿Verdad? Vale Ahora sí Ahora sí que es un zulo Más que un búnker Bien Perfecto Ahora hago un poquito De caminito por aquí Sabéis que me gusta mucho Hacer caminos Queda bonito Me divierte hacerlo No sé Tiene algo relajante Dejarlo todo bien conectado Pero bueno Como estamos en mitad del campo Y esto no es precisamente El centro neurálgico De mi civilización De mi futura De mi futuro pueblo Va a ser así como Entrecortado Vale Perfecto Pues ya está ¿Eh? Pero bueno Y aquí arriba Ya está Si es que tampoco Tampoco hay que dar Vuelta de hojas Bueno Tenemos ya los cultivos Del Endercrop Vale Que es una cosa que quería hacer Tenía pendiente Creo que Cuanto antes se hiciese Mejor Porque ya nos va a empezar A crecer la semillita Y ahora ya podemos Dedicarnos a otras cosas Porque me gustaría Bajar a la cueva La verdad Me gustaría farmear Un montón de rubis Para poder ir haciéndome hachas Que son bastante buenos Estos hachas Me gustaría tener un montón De hierro Que vale prácticamente Para casi todo Yo que sé Luego metales Como el plomo Que es relativamente Raro De que salga Y luego Pues hay un poquito De tin Creo que es estaño El tin No me hagas mucho caso Tin Creo que es estaño No me hagas mucho caso Y luego copper Que es cobre Para ir desarrollando El techo rebón Lo primero que haremos Del techo rebón Vente por aquí amigo mío Que te vente Tardajala aquí dentro Lo primero que vamos a hacer Del techo rebón Yo creo que es El multiplicador De De minerales Que son muy sencillos Haces el grinder Que el grinder O sea Tú metes una mena Esa mena Te saca dos polvos Y cada polvo Un lingote Lo que haces es Multiplicar por dos Que está bastante bien Que coges 30 menas de hierro Pues tiene 60 lingotes Lo cual está bastante bien Oye Mini creeper Vente por adentro Vente Aquí en el bunker Protegido de los malos ¿De acuerdo? A ver Un poquito más Un poquito más ¡Hala aquí hombre! ¡No! Dios En el momento Que he pulsado El botón de saltar La tecla espaciadora En mi mente Han dicho No 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 Le podría tener Con a lo mejor Una Una cuerdecilla A ver Perfecto Te vas a convertir En mi vigilante Oficial De mis cultivos A lo mejor Cuando le llenemos Esta parcela De nueve Podríamos haber sido Un poquito más ambiciosos Y hacerla más grande A ver En una esquina Bueno Déjala Y tampoco Tampoco quiero A ver Bueno Tampoco No vas a volver Loco Ahí no estás mal Ahora siéntate Perfecto Bien Podríamos ser un poquito Más ambiciosos Y aspirar a tener Mar de nueve Endercrops Nueve plantitas Que nos van a permitir Farmear Una perlita Por los plantas Pero bueno Hasta que llenemos nueve Luego cuando tengamos ya nueve Si hace falta hacer alguno más Pues podemos expandir Por las paredes Que el bunker Se puede hacer más grande Cuando haga falta de monto Esto de aquí Vale Es que esta decoración La he hecho un poquito random Y no te creas Me gusta mucho Pero bueno Tampoco me voy a volver loco Pero no es más que Que mera decoración Bien Más cositas Más cositas Más cositas Y este de aquí Y si lo Podríamos poner aquí también Esto me parece que no ilumina Tiene un efecto luminoso Obviamente Parece como de rayos Pero no ilumina Vale No tiene Ahí está Mírale Fíjate Ahora sí Ahora ya todo cambia Ahora ya Me deberían dar un premio Bien Hacemos espacio Y nos bajamos a la mina Porque me apetece un poquito de mina No sé cuánto llevaremos 10 minutitos 15 minutitos de vídeo No lo sé Pero me apetece un poquito de mina Y conseguir un mogollón de materiales Porque andamos flojos de hierro Al final hierro vale para todo Vale para pepitas Para hacer faroles Vale para A ver un momentito que me coloque esto Vale para Herramientas Armaduras Tengo que ser infinidad de crafteos Incluso la gárgola Que quiero poner una gárgola Protegiéndonos en casa Ya es un bloque de De hierro Necesitamos hierro para todo Así que Vale Vamos a hallarnos unas cuantas herramientas Perfecto Bueno si en algún momento hubiese que hacerse un piquito de De hierro me hago por el camino Vale pues Yo creo que lo tengo todo Un poco de comida Vale Perfecto De momento vamos a sobrevivir con huevos fritos Luego cuando tengo un ratito Es que ya os he dicho que Oye al final si bajo a la mina Si llevamos ya unos 10-15 minutos de vídeo Y bajo a la mina O sea desde luego esto va a tener más de 40 minutos De grabación seguro Cosa que no me importa Pero anda con el timo un poquito justo De acuerdo Es que incluso subir un vídeo un día Si un día no Me exige cierto esfuerzo Y colocar un poquito la agenda Me caché sin la mano Esto va a hacerse mayor Ay Que vida tete Que vida tete A ver ¿Por dónde vamos a pasar? Porque por aquí yo Quiero recordar que había algo ¿Verdad? Vamos a bajar un poquito A la zona donde encontramos Donde tuvimos el combate Con el creeper boss El creeper mutante Y a partir de ahí Vamos a empezar a investigar un poquito más Esa zona Esperar Necesitamos Ahí va Necesitamos bastante más antorchas La verdad Vamos Hombre Un piquito de hierro no estaría mal Ciertamente Uno Dos Tres Y tres Disculpad Vale Perfecto Pues ya está Ya está Bueno Vamos a dejarnos aquí Las herramientas Tenemos Ahora sí que sí Venga Vámonos Vámonos a la aventura Y al farmeo Y al mineo Dirirín Ahí voy Ahí voy A la mina farmea Hierrito Diamantito Y un piquito de oro Tere tete Tere tete Como me veo que los vecinos Van a flipar Con el julito este Con lo serio que es Ahí, súper responsable, el coche En un cabinetario, no hace ruido Pero en cuanto se mete a la habitación empieza a cantar cosas raras A ver Escalerita, para subir y para bajar Hombre, a mí normalmente No me gusta repetir cuevas Tener en cuenta que Es una semilla con un montón De cuevas naturales, de hecho prefiero explorar Cuevas naturales que hacerme yo la típica bajada Al nivel 11 y empezar a hacer túneles No sé, me parece más divertido A lo mejor para encontrar diamantes, meramente hablando de diamantes Pues sí Vale No me he tenido ningún bloque De ayuda Oye, ¿qué es mejor? ¿El rubí O el zafiro? A la hora de hacerte Por ejemplo, un hacha ¿Qué hace más daño? ¿O qué más rápido? ¿El hacha de rubí o el hacha de...? ¿El hacha de rubí que es el que llevamos? ¿O el del zafiro? No lo sé, lo tendré que probar Bueno, aquí ya podemos subir y bajar, ¿de acuerdo? Eh, no Eh Ahí Ah, bueno, claro que tengo... Joder, vaya tela Si tenemos el bastón de mago Y apretamos a agacharse Eh, en vez de... Con la rueda de ratón Interactuar con los distintos... Eh, las distintas casillas De la hotbar Lo que hacemos es cambiar hechizos ¿De acuerdo? Y eso es lo que me acaba de pasar Qué ganas de jugar, macho Si es que de verdad Si es que me grababa capítulos de una hora Como poco Como poco Vale A ver, un poquito de bloque de construcción Tapamos eso Y por aquí ya si iluminamos un pelín Podemos bajar perfectamente En futuras incursiones a la mina Aunque ya os digo que no me gusta mucho repetir las mismas minas Desde luego si le damos futuro a esto Pues por supuesto Eh... A ver Galena Será importante eso Bueno, ahorita amor Si es que realmente Si yo pillara un montón de hierro Me conformo, eh Si cogemos algunos diamantitos No estaría nada mal Pero bueno El agua este que es incómoda, eh Uy, uy Ya sé que quieres que tenga un hacha Uy, uy Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a las azules Ebre Vale, por aquí estamos yendo un poquito a altura Bueno, vamos a farmear todo el hierro que veamos Nos iremos llevando algún que otro mineral o metal Pero la idea es ir bajando un poco, vale Tampoco necesito tener ahora mismo diamante Tampoco es imprescindible Aunque si encontramos unas cuantas menitas de diamante Tanto mejor Podríamos hacer, yo que sé Nuestra primera mesa de encantamiento Nuestro primer piquito de diamante Yo que sé A ver También tendremos que deberíamos O acabaremos Ay, 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 ay Dios, que me quemo más chicharro Así, mejor Acabaremos dedicando En unos cuantos episodios Simplemente A bajar a la mina Y farmear Los materiales O los bloques Propiamente dichos Del fósil Al que me hay Porque vamos a necesitar Un montón de cosas Para realizar Como siempre Como siempre me he visto Una guía de Pacusito Que a mí me encantan Las guías de Pacusito Y me he visto La guía del Tej Rebón Entonces ya más o menos Tengo nociones básicas Para hacer las maquinitas Principales Y poder empezar A multiplicar objetos Y yo creo que es En el early game Desarrollando El Tej Rebón De las cosas más interesantes Oh, tío Un punto muerto Oh, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Y luego También me está viendo Pacusito El... Bueno, para la guía Del fósil arqueológico He hecho un trabajo Un poquito más concienzudo Porque es el mod Que más ganas tengo De empezar Eh, se va a hacer dinosaurios Pues qué querés que te diga Me mola un montón Entonces la... A ver si salgo de aquí De verdad que incómodo Venga para abajo Venga para arriba No me estoy llevando nada Pero bueno Más que hablar Hablar y hablar Entonces me he visto La de... Eh... Tex Conjure Que creo que ya lo comenté En los primeros episodios Que tiene una guía Del fósil arqueológico Muy bien planteada Muy bien explicada Muy sencillota Disculpad Y luego la estoy compaginando Un poquito Con los conocimientos Que aporta la... La guía de Pacusito Entonces entre las dos guías Creo que tengo Nociones básicas Para empezar Porque no es un modo Especialmente difícil De desarrollar Eh No hace falta tener Muchísimas maquinitas Está el analizador Está una cosa Que te va sacando materiales De... De bloques de tierra Tenemos la incubadora Luego hay una mesa Para arreglar Antigüedades Eh... Hay un casco Y un cuchillo De Anubis Que mola un montón Pero bueno Ya llegaremos a eso Cuando... Cuando corresponda De momento estamos Un poquito verdes Capítulo 11 Si las cuentas no me fallan Y hay muchísimo por hacer ¿De acuerdo? O sea no tengo ni casa Pues no tener No tengo ni casa A ver Vamos a bajar un poquito Vamos a bajar un poquito Porque toda esta zona Ya hemos estado Me he dejado Rubis antes Pero al ver la segunda mena Digo ya La segunda mena No me la dejo Vale Esto ya es terreno Inexplorado Vamos a alumbrar un poco Bueno o malo Ratita buena Ratita mala Vale Si no me atacas Yo no te ataco ¿Y tú? ¿Eres bueno o eres malo? A ver Un poquito de iluminación Vale Ahí va Ahí va Pero bueno Pero bueno ¿Qué es esto tío? ¿Estamos en Halloween? Estamos en Halloween Estamos en septiembre Halloween Ahora adelantamos Acontecimientos ¿Eh? ¿Un huevo? ¿Un huevo de qué? Ah, una anticorra oscura Toma ya Ni tan mal Os vais a reír Pero necesitamos Farmear un montón de grava La verdad Para los cementos Y los hormigones Y demás A ver Que no estoy haciendo gran cosa Eh Y por aquí subimos 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 La verdad es que os digo una cosa Si me Uy Si me centro mucho En ir cogiendo cada mena Eh Avanzamos muy despacio Bueno Hierro necesito Salajara Me está picando un poquito La tentación de ir más rápido Y me encantaría tener Eh Tío No te voy a hacer nada ¿Qué? ¿Qué? Dios mío Me atacas Había pasado de largo Joder Pegaba unas leches Tiene una espada De daño 8 Tú me dirás Esta espada mola Porque hace daño A los hombres lobos No tengo ninguna intención De atacar hombres lobos Ya que a mí me encantaría Ser un hombre lobo Vampiro Hombre lobo Es que es la gran pregunta En política Izquierdas o derechas En el fútbol Del Barcelona Del Madrid Hombre lobo Vampiro Carno pescado ¿Por qué me aparecen todos estos con Con casco tío de calabaza? Estamos en Halloween Y no me he enterado De la De cómo va la vaina ¿Cómo es posible que hagan con casco? A ver Además no van todos Vamos a llevar cositas del Taumacraft Que también me gustaría empezar con el Taumacraft Aunque ese también me he visto una guía Joder Normalmente cuando veo una guía que me gusta Debería apuntarme un papelito el nombre Para luego daros a vosotros los créditos Bueno Dale el crédito Ahora me ataca todo el mundo tío Me ataca todo el mundo Para dar créditos al de la guía Ya que me está valiendo mucho Sus enseñanzas Para desarrollar yo mi serie Y luego pues si vosotros Estéis interesados en ver una guía Pues oye Si a mí me ha gustado Posiblemente a vosotros también Y esto vale para Buah Está afeitado Vale Es que lo de aceitar alimentos Lo pone el Rustic Y es para que te dé un poquito más de saturación El Rustic también mola un montón Pero vamos Sobre todo me lo he cogido por la decoración Y porque tiene un montón de cosas chulas Como cuerdas Y palos Que valen para Por ejemplo Cultivar Pero que a la vez También valen para subir y bajar Tipo Balandilla de un La barra de un bombero O sea que vale para bajar Bueno pues Hay cositas Hay mucho tipo de almacenamiento Estamos utilizando sobre todo los armarios Pero también tiene barriles Tiene A mí todo lo que sean cofres Pero en otros diseños Me flipa Me pirra Me mola un montón Entonces el Rustic Mola un montón Aunque también os digo una cosa Teniendo el Pam Harvest Que capa de alguna manera El beneficio de alimento De los alimentos Pues el Rustic Ahí Como que el Pam Capa un poquito Corta las alas al Rustic Pero bueno Vamos a hacer vinos Bueno concretamente vino no Pero vamos a fermentar Yo creo que Es que no me acuerdo ya muy bien De como ir al Rustic Voy a tener que verme una guía Para Vamos a hacer aquí Unas cuantas cositas Perfecto Si lo se Lo se Lo se Necesitamos carbón Vamos Vamos a El Rustic A ver Creo que la miel estaba muy bien Ir haciendo fermentos de miel Por así decirlo Como vino de miel El vino sale de la uva Pues con la miel Hacemos un proceso parecido Además hay Hay tinajas Hay Bueno Mola un montón Ya lo veréis El desarrollo Para los que no los conozcáis Está muy divertido Luego os acompañamos Sacando caldos De buena calidad Pues podemos poner esos caldos Para mejorar Los futuros caldos Está bastante bien Entonces me gustaría Hacer Es que al final Del Rustic Lo más útil Son sobre todo La alquimia Quiero recordar Además había dos 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 Eh Bloques de alquimia Distintos Había que añadirle Unos complementos A los lados No me acuerdo muy bien Pero Pero bueno Estaba bastante chulo Le dije la alquimia Del Rustic Es super útil Que al final se traduce Pues en tener más corazones En pociones Chachis Mola Y eso Así que el Rustic También Para que para el Rustic Me gustaría hacer una especie De bodeguilla En la parte de abajo De casa Una casa Que de momento Solo tenemos Una pared De las mínimo Cuatro paredes Que tiene que tener Una casa Bueno Vamos a hacer una casa Triangular Pero De las cuatro paredes Que suele tener una casa Por básica que sea Solo tenemos una Y sin acabar Así que imagínate La bodega del Rustic A que altura nos queda Bien Ahora si que si Hemos llegado A una altura decente Vamos a rematar el episodio Porque tenemos ya Yo creo que alrededor Me empieza a rascar la garganta Estoy vapeando mucho Y Oye Ya que conseguí dejar de fumar Pues a lo mejor Podría plantearme también El dejar de vapear Porque hace ya mucho tiempo Que no vapeo con nicotina Empecé a vapear con nicotina Pues porque es un poquito La ayuda Para dejar de fumar De verdad Si no fumáis No fuméis nunca Y si fumáis Por favor dejad de fumar O sea No hay hábito Más absurdo En pleno 2022 Que fumar De verdad Yo Tengo muchos amigos A los que aprecio Que fuman Unos más Unos menos Unos solo fuman Cuando se toman la cervecita Bueno yo Alguna vez he bajado A una comida familiar Y me invita a mi tío Un cigarro Venga Julio Vamos a fumarnos un cigarrito Y hablamos un poco de la vida Bien Hasta ahí tiene pase Pero de verdad No fume No quiero ir de mano mayor Porque no se tiene para dar consejos Porque a mi Me sienta fatal Que me den consejos Las cosas como son Los acepto muy mal Aunque a veces Hay consejos que Que son razón A ver Vamos a hacer un poquito de espacio Porque tenemos aquí roca Para aburrir Cosa que viene muy bien Para procesarla en piedra Hacer ladrillos Todas esas cosas Vale Tenemos orito Tenemos menar A ver si encontramos diamante Estoy tirando ya de martillo A ver si encontramos diamante Bueno El caso que no fuméis Y tampoco voy a dar mucho la lata Si ya Soy mayorcito Pasa lo que quise Hacer oro con vuestro cuerpo Pero a mi me cuesta un montón Dejar fumar Hacer ya Esto me parece que fue por Pues en la encerrona de cuarentena Aquí en España Más o menos Cuando me planteé El decir Oye Que tontería esto de fumar O sea Es absurdo Estoy de aquí metido en casa Y cigarrito Cigarrito O sea No va a ningún sitio Aparte es caro Es un hábito Y un vicio Es un vicio Más que un avicio Es un vicio Bueno Pues eso Pues ahora que ya Que hace ya Bastante tiempo Que no le he hecho nicotina A los líquidos De vapear Creo Que podría ser un buen momento Empezar a dejar vapear Lo que pasa es que me gusta vapear Procuro no hacerlo Cuando estoy grabando Porque me he dado cuenta Que luego suena Y no sé hasta qué punto Pues oye Pude incitarla Ah mira Este youtuber Bueno yo es que llamarme youtuber Siempre se me ha hecho un poco raro No es como ese Joder youtuber Bueno Yo subo contenido A la plataforma youtube Desde luego lo más gano La vida con esto Y no me considero youtuber La verdad Pero bueno Que si alguna persona Ve un vídeo Donde una persona Sube una grabación Lo que sea Y lo lleva vapear Pues a lo mejor Lo puede normalizar Y yo creo que Bastante difícil es llegar A los 80 años Con una salud De hierro Como un tanque Como para estropearse El pulmón Metiendo tabaco O vapear Lo que sea Ahora también os digo eso Que de momento estoy vapeando Y por eso tengo la voz así Tan seca Y la garganta tan seca Y toso de vez en cuando Vale Bueno Ya está Me ha venido ahí El momento Toluse adulto Por favor vete Toluse Adulto Vete Y vamos a farm Uy Cuevita natural Uf Pues estaba ya pensando En dejar el vídeo Pero yo creo que vamos a meterle Unos minutitos más A ver Bloquecito de bajada Eh Vale No Eh Que pasa Pero bueno Hayas copetaca Que te has cogido amigo Uff Todos esos Critales verdes Por un momento Por un Milisegundo Me había parecido Un cliverus Ay Que lata Pero si es verdad Que últimamente estoy Carrafeando Como un abuelo Y es que el vapor Me saca bastante Además vapeo bastante Tengo ahora un vapor Más pequeñito Porque tenía antes Era una burrada Lo que pasa Que me tengo Que estar haciendo Yo las resistencias Que bueno Para los que no estoy Familizados Con el tema De los vaporizadores Y demás O cigarrillo electrónico Bueno pues yo me Me compro Bobinas Hilos De De distintos De distintos materiales De cantal De hierro Y me hago Mis propias resistencias Yo Hombre no soy Especialmente manitas Pero si que me gusta Mucho El trastear Con esas cosas Entonces en vez De ir a la tienda Y por No Uff Eso me pasa Por estar Conjuntando otras cosas En vez de ir a la tienda Y gastarme Yo que se 5 o 6 euros En un par de resistencias Pues me las hago yo Entonces cojo un clavito Las ato Con una taladar Y dando vueltas Bueno al principio Me queda muy mal Pero ya le pilla el truco Entonces Cada vez que hago Pues me saco 4 o 5 Sin resistencias Que es lo que pasa Que me he quedado Sin bobinas Sin la de cantal Que es una de los materiales Que utilizo Tampoco es una Tampoco me hago Una resistencia Muy sofisticada Muchísimo menos Hace mucho Que no me hago resistencias De hecho Ya te digo que Me suelo hacer un trozo Que me da Luego ya giradas Unas 4 o 5 resistencias Se me han acabado Joder macho Y por no Yo que se Por no Hacerme más Ir a la tienda A comprar más bobina De cantal De no se que De no se cuantos Pues al final Estoy utilizando El paper de mi chica Que ya no lo utiliza Y este es de depósito Normal Me compre un par De resistencias De usar y tirar Y nada Cargas el depósito Y bueno Da menos sabor Da menos chicha Vamos a bloquear eso Pero Es más sencillo De utilizar Y creo que es un poquito Menos agresivo El que tengo yo Es una mala bestia Que suelta vapor Por un tubo Entonces Este es el vapor Que suelta previamente Te lo has metido Entonces yo creo Que el paper que tengo Ahora es un poquito Más relajado Un poquito más tranquilo Y Y espero que sea Menos nocivo Que de hecho Ahora mismo Estoy hablando De que debería dejar De vapear Me apetece vapear Y no lo tengo a mano Pero bueno Ya es costumbre Es como chuchería De hacer saber rico Tengo un porrón de sabores Al final siempre me gustan los mismos Pero bueno Estoy expandiendo mis gustos Yo que soy una persona Muy encasillada Y por poner algo Me gusta la fresa Por poner así un sabor al azar Pues solo fresa Pues no Pues prueba chocolate Prueba menta Prueba yo que sé Mango Prueba mil cosas Fresa ácida Fresa Rollito pastelero No sé Expande Expande tu mente Voy a ser una persona Que enseguida Identifico lo que me gusta Y Suele ser bastante obsesivo De hecho Con comida y con todo Pero bueno Eso ya Estoy desnudando mi alma Y yo creo que lo mirá cuento Pero de algo habrá que hablar Mientras Esto se deja Se deja Vale Cinco espacios Esto se pone ahí Seis espacios Palita Y como os he comentado antes Deberíamos llevarnos Ahí va Un poquito de grava Que nos va a venir muy bien Para todo el tema de De hacer cementos y hormigón Hombre Si encontrásemos una Una montaña de grava Podríamos poner un Un waypoint Y teletransportarnos directamente De De pilar teletransportador A pilar teletransportador Y ir poquito a poquito Vaciando la Ahí ya no todo esto Que me viene muy bien Es que yo no sé Hasta que punto Interesa reparar el hacha O directamente te haces otro Oh, un poquito de lápiz Oh my god Un poquito de lápiz Ahora la va por aquí ¿Verdad? Vale En futuras Versiones de Minecraft De la 1.17 Hacia arriba Donde hay lápiz Hay como truquitos Para buscar Utilizando La posición del lápiz Como referencia Para encontrar Diamante ¿No? No sé si aquí funcionará Yo creo que no Vale Por ahí hemos subido Esto no hay A ver también ¿Por qué no? Y esto también ¿No? Perfecto Es que me viene muy bien La verdad es que Farmear grava No es que sea Lo más excitante Del mundo Lo más divertido Pero me viene muy bien Lo vamos a agradecer Porque a veces se caña A veces no ¡Holi! ¡Holi! Los caballos de esqueletos Son muy chulos Muy raros de encontrar Jugando en Vanilla Pero con el M.O. Criatures Es un caballo Bastante regular Tanto en spameo Ay va, perdón Tanto en spameo Como en stats No es precisamente muy bueno Y sale bastante A ver Pues no sé No hay No hay diamante Tío No hay diamante Quiero diamante Quiero diamante Bueno Podré conformar con zafiro Luego probamos A ver si Si realmente Que es mejor Si el hacha de rubí O el hacha de zafiro Tengo mis dudas Creo que es un poquito Más común El zafiro A lo mejor Estoy viendo Algo más de zafiro Que de rubí No sé si eso querrá decir Que hay más zafiro O sea que es mejor El rubí que el zafiro No tengo ni idea Esto pues no lo puedo coger Pero bueno Estoy apetado Me tengo que hacer también El inventory tweaks Que es otro mod Que también me va a proporcionar Espacio en el inventario Esto por aquí Perfecto Esto por aquí A ver Tampoco me quiero enrollar mucho Colocando los Los inventarios Necesitamos lid Que si no me equivoco Es Plomo Y es de un color así Como medio moradete Que también se utiliza Bastante en el Y solamente Tenemos que coger Un montón de estos Se utiliza un montón El plomo En el terremont Y no tenemos mucho Vale Habrá que hacernos bajadas Expresamente A buscar materiales Para el fósil en la arqueología Que es un bloque Bastante común Y hay que farmear Un montón de ellos Para empezar a tener adianes Me gustaría tener un triceratops Me gustaría que mi primer dinosaurio Para un triceratops Pero vamos Lo que os he comentado antes Si todavía no tengo Ni las cuatro paredes De mi casa Imagínate como empezar A hacer recintos Para dinosaurios Es que hay tantas cosas Que hacer Que lo cual Que me vuelo un montón O sea No os equivoquéis Que me gusta un montón Bueno Podríamos colocar Los cristianos azules Y tal No sé A lo mejor deberíamos irnos Ya para casa Que llevamos Llevamos más de media Lo seguro Porque empiece a tener la boca Un poco La garganta un poquito seca Yo lo noto A partir de la media horita Ya A mí A esto me lo he cogido Vale Perfecto Y perfecto Bueno Vamos a rematar aquí Un poquito la excursión Farmeando cuatro tonterías Con acción por el camino Y deberíamos tirar de piedrecita Y volver al campamento base Se me está alargando un poquito El episodio Tengo Ya os he dicho Que es que tengo poco tiempo Y Y bueno Ahora lo Lo edito Yo Realmente editar esto Es Es combinar ¡Eh! Y de las sombras Aparece el griever Ese ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡No, no, no, no! Madre mía Me estoy poniendo nervioso A ver Céntrate Toluz Céntrate Que estás divagando Por dentro y por fuera ¿Qué es eso? Madre mía, ¿no? ¿Qué luteas? Por favor ¿Qué luteas? Muéstrame ¿Qué luteas? ¿Te has quedado pillado? Te has quedado pillado Te has quedado pillado Me ha calado No se ve Esa ha sido buena idea Invocar un zombie Ahora se me va a escapar A ver Que luteas Que el Fish Dundead Este también Molo un montón Aparte de las entidades Que te mueren Tengo un montón de ítems Para hacer armaduritas Guadañas Cuchillos Yo qué sé, tío Hay tantas cosas que hacer Que la verdad es que Oh, tío Sé que tengo que cortar Y no quiero No quiero Me quedaba jugando Otra media horita, tío ¿Cuánto llevan los grabados? Media hora por ahí 35 minutos Bueno, quizá un poquito más Que el tiempo en la cueva Pasa bastante rápido Bueno, el caso es que ahora Francamente no tengo tiempo Vale, voy a hacer aquí Una última Y desesperada Búsqueda de diamante Hasta que se rompa el martillo Y luego ya mire Al campamento base Tiro de piedras Y ya colocaré luego Yo para editar Tardo un poco en montar los vídeos Realmente es la pista de audio Que encaje con la pista de vídeo Nimerar un poquito los volúmenes Y... Uy, casi azul Pero no del que me gusta Y... Un poquito más En 15 minutos Tengo el vídeo preparado Para renderizar Lo dejo renderizando Me pegaré una duchita Y me tengo que bajar a hacer la compra Tengo que bajar a ver un amiguete Que le tengo que echar una mano Con el... Muchas cosas Tengo que hacer yo Me parece a mí Y tengo que hacerlas A ver si te comprometes Con algo hay que hacerlas Es que me quiero llevar toda la roca Llámame tonto Y gocho Pero es que me quiero llevar toda la... Mira, esas son las palitas Que luego podemos arreglar Con el casco de Anubis Y con el cuchillo de Anubis Eh... A veces Tiras como rayos Cuando atacas Y... Me parece que puedes Domesticar O esclavizar A los Pigman Del... Del Nether Jotío Jotío Quiero diamante No me ha salido diamante No me ha salido diamante No me ha salido diamante Le damos un poquito más Bueno Hasta que se rompa el martillo Y luego nos vamos De verdad que... Al final voy a llegar Veinte minutitos tarde Lo que tarde En renderizando En... En montar el vídeo La verdad digo Bueno Treinta, treinta y cinco minutos de vídeo Quince minutitos Tengo una hora Para ducharme Comer algo Y es que no he comido No he hecho nada Me he puesto a jugar Tengo unas ganas de jugar Como hacía Meses y meses Que no me pasaba Estoy trabajando Y digo Uy En dos horitas Para casa Ay la leche Bueno También os digo una cosa Que me hace mucha ilusión Llegar a casa Y ver vuestros comentarios Ahí va Y ver vuestros comentarios Eso me mola un montón Y es algo que echaba mucho en falta Desde luego echaba en falta jugar Hombre He estado jugando al remake Del Final Fantasy VII He estado jugando otra vez Al Cyberpunk Que me he hecho Bueno me he hecho El Cyberpunk me encanta Es que todo el mundo le ha metido mucha caña A ese juego Y yo a día de hoy A ver no te voy a decir que sea mi juego favorito Porque hay muchos juegos favoritos en este mundo Pero venga El Cyberpunk me encanta O sea me parece un pasote de juego Que alucinas Igual que luego por ejemplo El Grand The Final GTA Nunca me ha gustado demasiado Yo creo que el último GTA que jugué así En serio Fue el San Andrés Hacía un porronaco de años No sé Si eso que sería Play 2 Play 3 San Andrés Play 2 No me acuerdo Pero bueno Están jugando O sea no crees que no he jugado A videojuegos Pero Pero claro Al no subir vídeos a Youtube No hay comentarios No hay dejado A ti Lo echaba mucho de menos Lo echaba mucho de menos Y me quedaría jugando Otro rato Si es que estoy ahora mismo Ludopata perdido Si es que quiero encontrar diamante Hacerme un pico Volver a bajar a la mina Vamos a Yo creo que me da mucha vergüenza Los directos Pero es que Eso de jugar Todos solitas de directo Da mucho margen Para construir Para farmear Sobre todo para que no se haga Una edificación muy grande Y exponer simplemente La estructura de las paredes ¿No? Y poner mucho bloque O terraformar Y alisar una zona Para construir En fin Todas esas cosas En vídeos de 30 minutos Cuesta mucho gestionarlo A ver A ver Oye Así Perfecto Vamos a poner aquí Un cofrecito Perfecto Vale Quitamos esto Joder Y hacemos así Y así Espero que me mande Un poquito de hierro Genial Genial de la muerte Pues vamos a tener que darle caña Al Inventory Twix Y la mochila esta Con la mesita de crafteo La abro con la C Me parece que el Inventory Twix Me lo voy a poner con la V No lo tengo ni configurado Pero el Inventory Twix Viene muy bien Que no deja de ser Más espacio de almacenamiento Que es lo que Necesitamos en esta vida A ver Y si ya la cojo Así 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 Todo esto espacio Luego si quiero construir O sea Si quiero craftear algo No voy a poder A ver Sé que tenemos muchísimo Muchísimo cobel Pero es que lo necesitamos Vale Es muy fácil de farmear Pero luego nos va a venir muy bien O sea que ya lo tenemos Ahora estoy dejando por aquí Porquerías Porquerías Algo que me queda más Por coger Esto por ahí Esto por ahí Esto por ahí Esto por ahí ¿Qué he dicho antes de hacer Con esos cristianos azules? Hay una parte de mí Que a gemina cristianos azules Me está diciendo Toluse ¿Te está pasando algo? Que antes Tarda cuenta y ahora no Te lo juro No sé lo que es Bueno Vamos a A por el diamante Un poquito de diamante Venga así Unos minutitos más Luego llamo a A Pedro Y le digo Oye Pedro Tío no te lo vas a creer Pero Que llego 25 minutos tarde Pero no te preocupes que voy No te lo vas a Ni de creer Lo que me ha pasado A ver Estos juegos que no ven Venga esa menita de diamante Esa menita de diamante Perdo tiempo con Con el hierro No viene mal El hierro no viene mal Bueno Cogeremos hierro por el camino El camino del túnel Vamos a darnos de cuartelillo Hasta que se rompa el martillo ¿Vale? Si se rompe el martillo Y no hay diamante Mala suerte Si encontramos diamante Pues cortamos Porque si nos ha costado mucho Encontrar diamante Pues si encontramos aquí diamante No creo que haya diamante Por las inmediaciones O si No se Que hay una posibilidad De generarse una menita de diamante O un conjunto de menas de diamante Por chulo No se muy bien Como para la cosa La verdad La generación de diamante Que ha cambiado bastante Yo ya ¡Eh! Ahí va ¿Y eso? Que bonito Que bonito Perfecto Pues muy bien Punto muerto No tengo espacio No tengo nada Luego también ¿Qué más cositas hay de...? ¡Eh! ¡Eh! Pero bueno ¿Qué más cositas hay para mejorar el inventario? Pues el open block Nos pone un cofre con patitas Que se mueve Entonces por ejemplo Cuando estamos haciendo ese tipo de túneles Que hay muchísimo Muchísimo escombro Hasta ahora de hacer el túnel Con el martillo del 3x3 Pues oye Se suelta al cofrecito ese Al compañero cofre Y se lo zampa todo Además me parece que si le cae un rayo Se hace doble No lo tengo el todo claro Así que inventory tweaks Ahí va Más ¡Oh que buena esta cueva! Inventory tweaks Más la mochila que ya tenemos Más el... El cofre con patas Del open blocks Eso yo creo que ya sí que nos va a dar Bastante capacidad de almacenamiento Lo cual nos va a permitir Investigar mucho más tiempo Sin editar de sacado 2x3 A ver que tiro Que no tiro Que a mí es de las peores cosas Que me gusta de Minecraft Bueno Hay dos cosas básicamente Que de Minecraft no me gustan La primera es que a la hora de explorar Sigue Aún habiendo mucho contenido Estoy hablando de versiones vanila Sigue siendo un poco escaso el explorar Supongo que Se acompañan sacando versiones Le iban mejorando No pueden sacar todas las mejoras de una vez Porque si no Dentro de 2 o 3 versiones Ya nos pasamos de Minecraft Entonces comprendo que Microsoft quiera alargar La vida de Minecraft Todo lo posible Y por eso vaya tan escalonado Eh... ¡Eh! ¿Qué me ha pegado ahí? O sea, ¿eso qué era? Vámonos Vámonos Que me va a dar Adiós Se acaba el vídeo aquí Me acaba de hacer caquita Además me viene muy bien cortar Ha sido el escopetazo En la nuca De prevención Decime Que llegas tarde Toluse Llegas tarde Me parece que era un esqueleto Boss de esos Un esqueleto mutante Bueno Tenemos un montonazo de cosas Un montonazo de roca Habrá que ir haciendo Más espacio en el inventario Eh, eh, eh Pero tío ¿Qué hacéis con cascos de calabaza? Estoy jugando sin conexión a internet Es que como he estado trasteando Bueno, hay un juego que Si le cambias el... No, no voy a dar muchas pistas No me voy a enrollar Pero bueno, hay un juego Madre mía, araña Hay una hostilidad en la semilla Y mira que he procurado No meter muchos enemigos Bueno, tengo un juego Que si le voy cambiando el... La fecha Pues tengo algunas ventajas No diré más Y no sé Estaremos en octubre Yo juraría que es septiembre Pero bueno Chicos Un verdadero placer Vale, me tengo que despedir De verdad que llego súper tarde Ahora mismo me vacío el inventario Y me he bajado atrás a la mina Las cosas como son Pero bueno, no puedo ¿De acuerdo? Así que como siempre Eh, que haya disfrutado con el vídeo Tanto como disfruto yo jugándolo Que las gozo Espero que os guste el Ender Bunker Yo creo que se vaya mal Es el capítulo Ender Bunker No sé si todos sabréis Queda hasta el final Algunos se rayan Otros no Bueno, en el caso que... Que para todos Un abrazo enorme Y nos vemos en el siguiente gameplay Adiós Me piro vampiro Con una prisa Que alucinas Llego tarde Llego tarde